David, me gustaría que hablemos sobre el asunto que nos concierne. Actualmente se está buscando un rescate de los esquemas de gestión patrimonial que están envueltos en el sudario de la banca. ¿Crees que es una posibilidad que los grandes inversores, como Carlyle, Apolo y otros, acuden al rescate de bancos fracturados como First Republic? Creo que la FDI se preferiría que los bancos compraran estos activos en lugar de inversores de capital privado. En parte porque los bancos ya están en el negocio de administrar bancos y pueden consolidarlos más fácilmente. Creo que existe la preocupación de que los inversores de capital privado ganen dinero rápido y ya. ¿Qué es lo que sucedió cuando tuvimos el último gran problema en el área de servicios financieros? Con respecto a First Republic, tiene algunos desafíos, pero el problema principal hoy en día es que hay un faltante en el balance y alguien tiene que arreglarlo. O la organización bancaria que lo compra, que puede decir que está dispuesta a asumir una pérdida, porque obtendrá más ganancias en el futuro. O el gobierno, que fue lo que se hizo en el 2007-2008. Creo que ahora mismo hay mucha presión política para no rescatar a los accionistas o a los acreedores. Lo cual imposibilita que los bancos entren con el faltante pagado por el gobierno. Esa es la principal razón por la que aún nadie ha comprado al First Republic.